¡Hola chicos! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espero que todo el mundo esté bien. Bien, bien. Porque hoy vamos a empezar una nueva unidad. Estoy muy emocionado y les trajo muchos nuevos materiales y juegos para ustedes. Así que comenzaremos hoy con una nueva clase. El control anterior. Así que vamos a comenzar esta semana una nueva unidad. Así que espero que se encuentren todos con mucha motivación, ganas, porque traje actividades, juegos, para que podamos hacer la clase más divertida. Así que no se preocupen que el contenido va a estar un poquito enlazado a todo lo que ya se ha visto anteriormente. Así que espero que sea de su agrado. Así que, bueno, vamos a comenzar con la presentación que les tengo aquí. ¿Sí? So, the unit of this week and this month is going to be related to the weather. The weather. El clima. ¿Sí? The weather. So, first of all, this is the most important question. Voy a correrme aquí un poquito. Bien. How's the weather today? How's the weather today? ¿Cómo está el clima hoy? Esa es la pregunta que vamos a ver, sobre todo en este video, bastante. Así que pongamos harta atención a esta pregunta y ustedes repítanla en sus casas. De nuevo. How's the weather today? Your turn. How's the weather today? Ok, good. Excellent. ¿Cómo está el clima hoy? Así que, por ende, ya sabrán de que el contenido que vamos a ver el día de hoy se va a relacionar con el clima. The weather. ¿Sí? Cuidado, no es water. Water es agua. Y weather, clima. ¿Ya? Alright. Vamos a comenzar con el vocabulario. Ok. Very good. Cuando está soleado, como pueden ver en la imagen, ¿cierto? Que se aprecia ahí muy claramente. Vamos a decir, it's sunny. O sea, si yo pregunto, how's the weather today? Y tenemos esta imagen. Ustedes que dicen, it's sunny. It's sunny. Está soleado. ¿Sí? Está soleado. Como pueden ver acá, here you have the sun, and it's shining bright. ¿Cierto? El sol está brillando fuerte. Recuerden que sol en inglés la sacamos de esta misma palabra, de sunny, que es soleado. Sun. Estas tres primeras letras, y ya tenemos la palabra sol. Sun. Ok. Vamos a deletrear sunny. S-U-N-N-Y. Sunny. Very good. Y un elemento muy importante, ¿cierto? Al momento de protegernos del sol, son estos elementos de acá. ¿Ustedes saben cómo se dice en inglés? Si es que no lo conocían, en inglés se dice sunglasses. Sunglasses. ¿Se dan cuenta? Nuevamente aparece el concepto sun. Sol. Sunglasses. Lentes de sol. Vamos a deletrearlo juntos. S-U-N-G-L-A-S-S-I-S. Sunglasses. Very good. Sunglasses. Let's continue. Ok. ¿Cómo está el clima ahora? ¿Cierto? Vemos nubes. En inglés, bueno, en español decimos está nublado. Y en inglés, si pregunto, how's the weather today? Respondemos, it's cloudy. It's cloudy. ¿Claro? Vamos a deliterar cloudy. C, L, O, U, D, Y. Cloudy. Very good. Cloudy. Y a la vez tenemos el concepto nube. ¿Se dan cuenta que todas las palabras están relacionadas? Si cloudy es nublado, cloud es nube. Cloud. Vamos a deliterar juntos cloud. That's C, L, O, U, D. Cloud. Ok, everybody repeat after me. It's cloudy. It's cloudy. Very good. Ya tenemos dos conceptos, ¿cierto? El primero, ¿cómo era soleado? A ver cómo está la memoria. Es sunny, ¿cierto? Sunny. Good job. Y si digo nublado es cloudy. Good job. Cloudy. Next. Very good. So, how do you say that in English? Cuando está, ¿cierto? Ventoso. O corre viento. Si pregunto, how's the weather like? In English I say, it's windy. It's windy. Repeat after me. It's windy. Your turn. Ok, good. It's windy. Vamos a deliterar juntos windy. Ok. Comenzamos con W, I, N, D, Y. Windy. Ok. De acá de este concepto se desprende la palabra viento. En inglés decimos wind. Wind. Y para decir está ventoso o hace viento digo, it's windy. It's windy, right? Y acá tenemos el concepto volantín, ¿cierto? En español o cometa. Y en inglés utilizamos la palabra kite. Kite. That's K-I-T-I. Kite. Repeat after me. Kite. Very good. Kite. Volantín. Entonces para indicar cierto, hace viento digo, it's windy, right? It's windy. Oh. Very good. So the wind is very strong. It's windy. Ok. Let's go with the next. Alright. How's the weather today? In English you say, it's raining. It's raining. Repeat after me. It's raining. Your turn. It's raining. Good. Let's go to repeat or to spell each letter. Vamos a deletrear las letras, ¿ya? R-A-I-N-I-N-G. It's raining. It's raining. Very good. Y por acá tenemos otro concepto, ¿cierto? Que sale con las imágenes. ¿Qué es? Umbrella. Umbrella es paraguas. Paraguas. In English you say umbrella. That's U-M-B-R-E-L-L-L-A. Umbrella. Good job. It's freezing, ¿cierto? Ok. Muy helado, ¿no? En inglés, ¿cómo decimos está nevado o está nevando? En inglés, si yo le pido, ¿cómo está el weather hoy? Yo le pido. It's snowing. It's snowing. Your turn. It's snowing. Muy bien. It's snowing. Vamos a deletrear. Let's spell the word. S-N-O-W-I-N-G. It's snowing. Ok. It's snowing. Voy a colocar acá arriba. Oh, tenemos acá un monito de nieve. ¿Ustedes saben cómo decir mono de nieve en inglés? O hombre de nieve. Es bastante similar a la palabra snowing. Porque de acá viene la palabra snow, que es nieve. Entonces, hombre de nieve, ¿cómo podrá ser? Ok. Let's see. Alright. Snowman. Snowman. ¿Ven? Snow de nieve y man de hombre. Hombre de nieve. Snowman. Vamos a deletrear. S-N-O-W-M-A-N-G. And. Good job. Snowman. Very good. Cuando hace calor, como acá cierto el helado, acá se está derritiendo. The ice cream is melting. So, how do you say hace calor? Está caluroso. In English, if I ask, how's the weather today, I say, I say, I say, it's hot. It's hot. Ok. Repeat after me. It's hot. Ok. Good. Good job. So, let's spell hot. Vamos a deletrear la palabra hot. H-O-T. Hot. Recuerden que el sonido es como una jota, ¿cierto? Hot. Very good. Hot. Es cuando la temperatura, ¿cierto? Está a punto, ¿cierto? De ebullir, a punto de dispararse, ¿cierto? It's hot. Está caluroso. Hace calor. And finally, when the temperature is very low, ¿cierto? Cuando la temperatura está muy baja, que es cierto ya empieza a congelarse el piso, el agua, todo, decimos, cuando hace frío, mucho frío, it's cold. It's cold, right? It's cold. Your turn. It's cold. It's cold. Yes. Very good. Vamos a deletrear cold in English. Let's spell. C-O-L-D. Cold, right? Cuando la temperatura, cierto, está muy baja y ya hace frío. It's cold, right? ¿Y qué pasaba cuando hacía mucho calor? It's hot. It's hot. Right? Ok. Ok. Very good. Vamos a repasar el vocabulario con un video, ¿cierto? Que seleccioné por ahí, que encontré por la internet. Así que vamos a chequear la pronunciación. Ahora ustedes me van a decir cuál de los climas que hemos visto no sale en este video. Les voy a dejar esa pregunta, ¿ok? Vamos a escuchar. How's the weather? ¡Suscríbete al canal! Ok, now it's our turn. Tenemos que cantar todos, ¿ya? Ya sabemos más o menos el ritmo, así que podemos hacerlo. How's the weather? It's raining, it's raining. How's the weather? How's the weather? It's snowing, it's snowing. Será más rápida, ¿cierto? Ok, good, excellent. Claps for you. Excellent, well done. Pueden nuevamente devolverse un poquito más atrás en el video y volver a cantar la canción. Así que, muy bien. Let's continue. Ah, volviendo a la pregunta que les había hecho anteriormente. Ahora les pregunto, ¿cuáles de los conceptos que vimos hoy día o de los climas no apareció en el video? Obviamente no estaba ni hot ni cold. ¿Pero cuál otro? ¿Pudieron identificarlo? A ver, vamos por partes. ¿Qué hay de sunny? ¿Sunny aparecía en el video? Yes, right, very good. Windy, ¿aparecía en el video? Yes, windy. Very good. ¿Qué hay de snowing? Snowing. ¿Aparecía en el video? Yes, it's snowing. Good job. ¿Qué hay de it's raining? It's raining. ¿Aparecía en el video? También it's raining, ¿cierto? Cuando cae lluvia, right? And it's windy. It's windy. ¿Aparecía windy en el video? No, ¿cierto? No apareció windy. Sí, ese fue el que no apareció. Ahora les tengo otra actividad. Pongan mucha atención. Como dice acá, it's time to play. Vamos a jugar. Es hora de jugar. It's time to play. Listen and say the weather. Vamos a, como en los controles que hemos visto y los ejercicios del libro, como dice acá, listen. Vamos a escuchar y a decir el clima, ¿ya? A ver, ¿cuántos climas conocemos? Son cinco, ¿cierto? Que tenemos soleado, tenemos nublado, tenemos ventoso, tenemos lluvioso y también nevoso. O cuando decimos, ¿cierto? Está nevando. Ya son cinco. Además de, it's hot o it's cold, que es cuando, ¿cierto? It's hot. It's hot o it's cold. Así que tenemos un juego muy similar ahora. As you can see, we have four boxes. Tenemos cuatro cajas. Y vamos a escuchar atentamente cada cajita y a identificar qué clima es. Pero ustedes tienen que decirlo en inglés, no puede ser en español. A ver cómo está esa memoria. Let's go. Number one. What's the weather today? Les voy a dar cinco segundos antes de responder. Recuerden, si necesitan más tiempo, pueden pausar el video y luego lo revisamos. Ahora ya acabó el tiempo. So, let's see. Number one. How's the weather today? Yes. It's snowing. It's snowing. Right? Cuando cae nieve. Bueno, acá es diferente a la imagen que teníamos con las bolitas de nieve. Pero acá, ¿cierto? Salen esos copitos. Es nieve, ¿cierto? It's snowing. Very good. Se sentía como una avalancha, ¿cierto? Un sonido bien fuerte cuando nieva. Ok. Let's go with the number two. Box number two. Listen. Ok. What's the weather today? Solo les diré, ¿cierto? Que es como un día normal en Calama. En Calama normalmente este clima está presente siempre. Todos los días. De verano a verano, literalmente. Ok. How's the weather today? Five. Four. Three. Two. One. Yes. Sunny. Obviously. Sunny. Soleado. ¿Cierto? Como en Calama todo el tiempo. Sunny. Very good. Let's go with the box number three. Listen. ¿Cómo se hace el weather today? Five. Four. Three. Two. One. All right. Yes. Windy. Windy. Ventoso, right? Cuando corre viento. Windy. Ok. And finally. Box number four. A ver. Acá les voy a ayudar un poquito. De los climas que hemos visto que son cinco. Hay dos que no han aparecido. ¿Cuáles serán? ¿Cómo dices nublado? Cloudy. Very good. ¿Cierto? ¿Y si está lloviendo? It's raining. Ok. Vamos a escuchar y luego tú me vas a decir cuál es el clima que nos falta en inglés. All right. Box number four. Listen. Ok. So, five, four, three, two, one. How's the weather today? Yes. It's raining. It's raining. ¿Cierto? Se escuchaba muy clara las gotitas de lluvia. It's raining. Ok. Excellent. Good job. Ahora tenemos algunos ejercicios para que podamos identificar el vocabulario. Así que presten atención a todos los detalles de las imágenes. Porque puede ser más de una respuesta la correcta. ¿Ya? All right. Let's begin. Number one. How's the weather today? A. It's cold. B. It's sunny. And C. It's windy. Ok. I'll give you five seconds. Five, four, three, two, one. The correct answer or answers is B. It's sunny. Very good. It's sunny. El solcito está acá, ¿cierto? Está soleado. It's cold. No está frío. It's windy. No se ve viento, ¿cierto? Corriendo. Así que it's sunny. Very good. Vamos a la siguiente. Let's continue with the next one. Number two. How's the weather today? A. It's cold. B. It's snowing. Or C. It's raining. Pay attention. Five, four, three, two, one. La respuesta correcta es A. And C. Very good. It's cold. ¿Cierto? Está frío. Ay, los chicos están, cierto, cubiertos. Porque hace frío, ¿no? It's snowing. It's raining. Yes, it's raining. Está lloviendo. All right. Number three. How's the weather today? A. It's snowing. B. It's cold. And C. It's windy. Five, four, three, two, one. The correct answer is... Yes, letter B. It's cold, right? Está cubierto el niño, ¿cierto? Está bien abrigado porque está frío. It's snowing. No veo nada de nieve aquí. It's windy. No wind. ¿Cierto? None of that. Okay. Very good. Let's continue. Number four. How's the weather today? A. It's windy. B. B. It's cold. And C. It's cloudy. Okay. Five, four, three, two, one. The correct or correct answers... R. Okay. A. It's windy. And C. It's cloudy. Very good. It's windy, right? Hace viento. Acá se aprecia en el árbol, ¿cierto? Que corren las hojitas. The kite. The boy is flying a kite. ¿Cierto? Está volando un volantín o un cometa. Right? So, it's windy. Tenemos molinos atrás, así que podemos decir que está ventoso. Y it's cloudy. Hay nubes, ¿cierto? Solamente nubes. Está nublado. Right? It's cloudy. It's cold. No están abrigados los niños, ¿cierto? No están pasando frío. Así que... It's not cold. A and C. Okay. Number five. How's the weather today? A. It's cloudy. B. It's windy. Or C. It's sunny. Five, four, three, two, one. Two, one. The correct answer is... Letter C. Good job. It's sunny. Está soleado. Good job. Number six. How's the weather today? A. It's snowing. B. It's hot. Or C. It's raining. All right. Five, four, three, two, one. The correct answer is... A. It's snowing. It's snowing. Está nevando. How's the weather today? Number seven. Ya estamos avanzados. How's the weather today? A. It's cloudy. B. It's sunny. Or C. It's hot. Which are the correct answers? Five, four, three, two, one. The correct answer is... B. And C. It's sunny. It's hot. It's hot. El chico acá, ¿cierto? Se nota que está pasando calor. Así que... It's hot. It's sunny. Está soleado. All right. And the sun is wearing sunglasses. Do you remember? Sunglasses, lentes de sol. Yes. Very good. Number eight. How's the weather today? A. It's cold. B. It's windy. Or C. It's snowing. It's snowing. So... Which are correct? Five, four, three, two, one. The correct answer or answers are... B. It's windy, right? Está ventoso. It's cold? Mm-mm. The boy is not wearing a jacket or a jumper. ¿Cierto? No está usando nada de esas prendas muy abrigadas. And it's snowing? No. It's windy. Yes. Number nine. How's the weather today? A. It's cold. B. It's sunny. And C. It's raining. Okay. Five, four, three, two, one. Correct answer is... Letter C. It's raining. Está lloviendo. It's raining. All right. Good job. So that was the class today. Espero, chicos, que hayan disfrutado bastante de la clase. Así como lo hice yo. Bueno, les dejo la tarea para esta semana. Van a utilizar su libro de inglés de segundo básico, ¿cierto? English Second Grade. El Activity Book, como indica acá. Este librito van a dirigirse a la página 20. 20. ¿Sí? Y van a realizar los siguientes ejercicios. Number one. Look a number. Mira y enumera. Mira, acá tenemos siete frases, ¿cierto? From one to seven. It's hot. It's raining. It's windy. It's sunny. It's cold. It's cloudy. And it's snowing. La primera ya está hecha, ¿cierto? It's hot. Ya tenemos la imagen con el número ya realizado. Deben ustedes completar from two to seven. Desde el dos hasta el siete. Las imágenes. ¿Ok? Luego, number two. Look and describe. ¿Cierto? Ustedes en sus casas, más bien en sus cuadernos, van a anotar al ladito de cada cuadro a qué clima corresponde. Pero lo van a anotar ustedes, ¿ya? Acá. ¿Cuál sería el clima? Aquí también. Acá igual. Y bueno, esta ya está hecha. Porque este niño dice, it's raining. ¿Cierto? Está lloviendo. It's raining. Ustedes van a describir, ¿cierto? Cada cuadrito. Con una oración solamente. ¿Ya? Ok. Very good. Y finalmente, en ese ítem que está acá abajito tres. Draw your favorite type of weather. Dibuja tu tipo favorito de clima. Entonces ustedes van a dibujar acá, ¿cierto? Con sus lápices grafitos, ¿cierto? De colores. Su clima favorito. ¿Ya? Por ejemplo, si es windy, van a dibujar, ¿cierto? El viento soplando fuerte. Si es it's snowing, van a hacer, ¿cierto? La nieve cayendo. Ahí ustedes van a ver de qué manera van a dibujar su tipo favorito de clima. ¿Ya? Así que esa es la tarea. Ah, y eso es en la página 21. Entonces tenemos página 20 y 21. Y también van a trabajar en el student's book. En el otro libro, ¿ya? Ahí tienen que fijarse arribita que diga student's book. Y solamente van a trabajar en esta parte. Página 42. 42. Van a dirigirse al ítem 1. Listen and point. Entonces yo a los papitos les voy a entregar este audio. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a escuchar, ¿cierto? Y van a escuchar, claro, del número 1 al 4. From 1, 2, 3, and 4. Y al ladito de cada cuadrito que tienen acá. Bueno, acá no tienen un espacio. Pero ustedes le van a colocar, por ejemplo. Este es number 1. Este es number 2. Este es number 3. Y el de acá es number 4. Pero ustedes van a escuchar el audio. ¿Ya? Así que muy atentos al vocabulario que indica, ¿cierto? Si es que sale alguna frase en particular. Todo va a estar, ¿cierto? Dentro del audio. ¿Ya? Y eso. Solamente eso. Para esta semana. Así que, again, I always recommend you to stay home. Always. Especially these days that the quarantine is strict, you know. And compulsive for all of us. No se olviden, ¿cierto? Permanecer en casa siempre. Tratar de acatar al máximo las órdenes, ¿cierto? Que se nos piden. Que podamos, entre todos, ¿cierto? Cooperar y hacer caso. Y, bueno, como indica acá, see you again and see you soon. Thank you. Bueno, chicos. Eso fue la clase de hoy. Espero que haya sido de su total agrado. Se preparó con harto cariño. Así que, si tienen dudas, no olviden revisar el video una y otra vez. Porque muchas veces, en la primera pasada del video, uno hay cosas que ignora o que olvida. Pero al verlo nuevamente, las recuerda o puede volverlas a aprender mucho mejor. Así que, sin más que agregar, que tengan un lindo día y que trabajen en los ejercicios. La próxima semana nos volvemos a ver con la segunda parte de esta unidad. Así que, see you soon. Goodbye.